Buenas noches, mi nombre es Leslie Guevara, soy de la unidad educativa Manuela de Santa Cruz de Espejo, del primer año de bachillerato de la jornada vespertina, y les voy a presentar mi trabajo con material reciclable. Lo que usé para hacer mi trabajo fue cartón, tapas, marcadores y témperas, para hacer un tablero de tres en raya. Para hacer el tablero usé un cartón y para hacer las fichas usé las tapas y se juega de la siguiente manera. Gracias por ver el video.